El día de la Virgen El día de la Virgen El día de la Virgen Tú cargaste por nosotros con el peso del pecado Tú bebiste nuestras culpas el tazón de tus hermanos Tú en cambio nos levantas al regazo de Dios Padre Tú diriges nuestros pasos a la luz de tus miradas Has unido Señor nuestras vidas y la tuya Mediador de cielo y tierra Salvador de los creyentes El camino que nos lleva a la patria prometida Donde lleguen tus pisadas Llegará tu porro amado Donde pongas tu vivienda Prontaremos nuestras casas Has unido Señor Nuestras vidas y la tuya Donde pongas tu vivienda